bienvenido al canal andalucía viajero tu suscripción es un kilo de ayuda gracias hoy vamos a ver puente de la constitución de 1812 cádiz andalucía españa también nombrado como la pepa constituye el tercer acceso de entrada a cádiz que con una luz de 540 metros es el mayor de españa y el tercero de europa con una longitud total de 3 kilómetros de los cuales 15 sobre el agua se empezó a construir en 2008 y terminó en septiembre del 2015 obviamente y y y muchas gracias por visitar andalucía tu suscripción likes y comentarios son un kilo de ayuda y te esperamos en el próximo destino